muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister ganan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y mientras por fuera de cámara el he peleado hasta el nivel 15 salvo a valiente que está al nivel 14 en el capítulo hemos ido a devon s a y nos encontramos con el presidente peñas el presidente de la compañía el cual nos dio un poque navegador como recompensa para para no de un rector como no tanto para salvar dos veces y encima nos pidió un favor más bien dos favores llevar el paquete de devon a los astilleros de ciudad portual y entregarle la carta a máximo que está en la cueva granito que está cerca de pueblo azuliza y hasta aquí llegamos hemos llegado a pueblo azuliza a través del barco del señor arenque ya ya mi equipo ya dejó de ser débil al tipo bicho desde que se incorporaron valiente y orgulloso aunque en ese equipo débil al tipo bicho le faltó un siniestro el pueblo azuliza es una isla en realidad recrea la vista en esto es un pañuelo de zeta es lo último de lo último una preciosidad ajá ya veo que te gusta te brillan los ojos y todo me has caído bien toma te lo voy a dar y conseguimos el pañuelo todo será que potenciar los movimientos de tipo normal de los pokemon con eso le vendría muy bien a bulloso para así aumentarle su estafa a favor podría equipárselo a valiente pero valiente ya tiene un objeto que es una valla pero así que bueno todos tienen objetos menos darú y ahora salimos de esa casa y vamos a hablar con este pescador este es un buen lugar de pesca tú también te mueres de ganas de poder ser el anzuelo sí pero no me gusta lo que oigo por eso te voy a dar una de mis cañas y tenemos una caña vieja la caña que que pesca pokemon de nivel bajito y como regalita de estar extra te voy a dar un par de consejos primero mira hacia el agua y lanza la caña concéntrate si pican tira de la caña a veces atraparás buenas piezas en nada de tiempo pero para las más gordas necesitan saber cuánto cuando tirar de la caña para hacerte con ellas y aquí estamos en un gimnasio gimnasia porque monte por los líneas marcial una referencia a los artes marciales soy como un maremoto y si el líder de gimnasio es como un maremoto y eso hace que lo eso quiere decir que los tipos luchas pueden llegar a ser fuertes y como lo lleva a jonathan camino del campeonato marcial el líder de gimnasio es pueblo azuliza usa pokemon de tipo lucha si lo desafías con pokemon de tipo normal acabarás mal los pokemon de tipo lucha pueden acabar con los pokemon de tipo normal en un santiamen así que ten cuidado y lo que es aún peor el gimnasio está oscuro como boca de lobo pero se iluminará se irá iluminando a medida que derrotes a los entrenadores que encuentres en su camino bueno va por él y listo estamos en el segundo gimnasio el gimnasio de pueblo azuliza está a oscuras haciendo una referencia es como estamos en un gimnasio oscuras no me lleve la contraria vas a perder porque yo lo digo yo vamos a ver quién pierde ahora laura esta luchadora me recuerda un poco a la discípula de marcial en el anime de pokemon marcial también conocido como brawley marcial el nombre de este líder es una como una referencia a los a las artes marciales y darle a batallar que es brown el batallar en inglés pero estamos a meditar y pues valiente todavía no alcanza ni está poco cerca de alcanzar el nivel Juan no es justo y con eso ya hemos eliminado un poco el gimnasio el gimnasio como que parece más una cueva y nos encontramos con un cateca que después quiero derrotarte por lo general tanto las luchadoras como los catecas utilizan porque hemos de tipo lucha el cual hacen con una referencia a las artes marciales y aquí viene valiente valiente se lo puede llevar puede llevar a los lucha por delante ya que tiene su ventaja de tipo los tipo lucha son debiles ante los tipo volador y psíquico ya que el tipo volador hace referencia a un objeto que cae y que puede hacer daño y los tipos psíquicos porque la mente controla el cuerpo tendría que haberlo querido más y por cierto lo de los poques como que el valor que quiero decir acerca de ese dinero es porque cuantos no porque es porque porque es una referencia a es de el dinero pero el mundo porque como mundo misterioso va a ser las agallas que tiene un lobo al mar y nos encontraremos los marineros también utilizan porque hemos de tipo lucha de vez en cuando lelita y venden esta va a ser una batalla doble medita y macho medita y se come un neutro de los ataques de tipo psíquico porque es tipo psíquico también ataque ala a macho y voy a curar con el turno de daru vamos a ver si acabamos con macho macho ha aparecido en la primera generación pero por lo menos no utilizan un solo porque un solo pokemon cada uno de los entrenadores como en el gimnasio de ciudad perca vamos a hacer unido para así para que la venganza no se efectúe como dije antes la venganza no tiene pero máxima prioridad como en la cuarta generación de cuarta generación en adelante el movimiento de venganza es recomendado para los pokemon de buena defensa con buena defensa por así para aguantar los ataques del oponente y regresarse los antes de que caiga si utilizan porque si el pokemon con baja defensa utiliza venganza pierde el año y meda y cayó y nos encontraremos ya hemos de tal y venden para no quiero ser ni saber tu nombre que mala perdedora pero como ha pasado yo nunca pierdo de esta manera siempre hay una primera vez amigo y ya cada vez lo veo más claro más claro que el agua no es un final de tiempo siniestro por la oscuridad ni uno de tipo agua por el aspecto de líder si quieres pasar tendrás que hacerlo por encima ni bueno es lo mejor que haya variedad entre pokemon porque en el gimnasio de ciudad férdica era conocido como el gimnasio de los diodos ese gimnasio sería un gimnasio a oscuras que parecía como si no hubieran pagado la factura de luz o algo por el estilo ya que no estaba a oscuras puesto o preferir donde a los curas a propósito para hacer más interesantes desafíos del gimnasio y con eso derrotamos a macujita y valiente aumenta el nivel 6 16 16 que diga y derrotamos a kato una derrotó humillante sí y ganamos 416 porque cuartos y vamos a cambiar qué casualidad vamos a cambiarla por garde y última entrenadora no quieres no necesariamente sea marcial te voy a aplastar comience batalla contra la luchadora imagino que va a usar la meta y si como que la lucha ahora se utiliza en ese gimnasio utilizan la meta me imagino que con que de aquí es con donde una luchadora llamada una lucha dura que es discípula de marcial barra brawley en el anime sacó sacado meta y meditarista creo que me apresuré al utilizar ese movimiento de confusión no 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 pensé olvidé que podría usar venganza menos la que medita y no anda con movimientos de tipo lucha o si no voy yo sola tendría mal pero de maneras está bajito de energía ya que igual tanto la confusión como la venganza le hicieron mucho daño debido debido a mi imprudencia pudo haber hecho que si hubiera hecho que guardia sigue usando confusión pudiera haber derrotado a garde vaya hacks que se manda esta medita y y este y se hizo daño a sí mismo con la confusión 20 es resistente al raquete de tipo psíquico debido a su al tipo psíquico mental es como la viva la viva imagen de la meditación detección y fallo vaya sigue utilizando detección en los peores momentos guardes como más digo meta y más rápida llegar de pero con eso no bastó para que 20 y perdiera entregarte y cada uno recibió sus juntas sus puntos de experiencia pero como el podio como el podio perder tan rápido bueno tan rápido no simplemente alargarse la batalla con la confusión aunque yo la largue cambiando el pokemon puede ir a curar mis pokemon antes de enfrentarme a marcial así que aquí nos vemos ya estoy de vuelta en el gimnasio de pueblo azuliza y llegó el momento de la batalla contra el líder y pensaba de empezar con valiente pero mejor puede empezar con garde ya verán por qué y aquí está como una especie de puño soy marcial el líder de gimnasio ciudad azuliza he templado mi carácter entre las fieras olas de este lugar y me endurecido en esta oscura cueva quieres desafiarme a ver de qué eres capaz comience la segunda batalla del gimnasio contra marcial este líder tiene pinta de surfista pero no usa porque más de tipo agua sino tipo lucha y llegó el momento de cuentarnos con garde que usar a garde contra macho y la confusión causan un ataque psíquico y por ende un ataque especial y con eso derrotamos a macho de dos golpes de confusión fue buena idea colocar a garde al frente pensaba cambiar algún pokemon pero voy a hacer que garde aumenta el nivel 16 esa era la razón por la cual de cambiar y aquí está meita en las versiones ruby zafiro y como sus remakes no tienen ningún meita y si este meita y usted está utilizando puños certeros este momento lo aparte del anime los conocí ese efecto por él en el gimnasio de de ciudad petaria en pokemon no sé si el desafío o rubí pero pero me enteré que me preguntaba qué es eso que está reforzando su red su concentración y después de que recibe un golpe se desconcentró y se inmovilizó y como vieron aprovecha el momento para usar una una especial x que aumenta el ataque especial si el puño certero puede llegar a ser sin una utiliza un ataque de estado o falla al ataque el puño certero podría dar de lleno y su potencia es devastadora si puede ser devastador del puño certero pero si recibe un movimiento un ataque ofensivo pues ese que queda inservible ya ya se le anula es el puño certero y aquí viene el pokémon más fuerte del líder macujita al principio me queda difícil vencer el gimnasio de pueblo azuliza bueno quizás sea porque estaba muy por debajo de los niveles del líder o porque con la corpulencia tanto aumenta tanto el poder de saque y la defensa y una vez aumentado con la corpulencia los ataques son se vuelven imparables que me acosta que a muchos me han tocado han repetido una y otra de esta batalla hasta ganarla y con eso hemos ganado a macujita y ganamos y garré aumenta el nivel 16 puso un nivel en una sola batalla de gimnasio y aprendió el transporte para transportarnos en un lugar hacia el centro pokemon guau y doble guau eres peor que un marimoto no lo esperaba estoy hundido en la miseria de acuerdo te la has ganado toma esta medalla de gimnasio y hemos conseguido la medalla puño perfecto y con eso van dos medallas con la medalla puño te obedecerán todos los pokémon hasta el nivel 30 incluso los que has intercambiado y además podrá usar el momento de la mejor deseo fuera de los combates si quieres puedes usar esta máquina técnica también y tenemos la mente ese número 8 que es nada más y nada menos que corpulencia es un movimiento que aumenta las habilidades de ataque y defensa y registramos a marcial esta batalla de gimnasio a diferencia de la batalla en el gimnasio de los dios luz el garré se llevó el gimnasio de pueblo azuliza ella sola porque quise esa vez fue porque quise pude haber colocado a taylor a valiente para acceder a un poco pero guau ahora sí que hay luz para ahí tomar y tu futuro también es para ser brillante en el gimnasio de los dios dulces en el gimnasio de pueblos de Ciudad Férica dar un perdió con un golpe crítico y dar de por mi exceso de confianza y con eso vamos a dejar y vamos a dejarlo por ahí si les gustó no duden en darle un poke like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos de aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego y 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